Bienvenida soledad, ya te estaba esperando Has venido a cambiarme, la alegría por llanto No, no, pero de hoy en adelante, ella será un recuerdo Como intento olvidarla, pero no logro hacerlo Hoy no puedo encontrar, para esto una salida Que me aparte los recuerdos de quien era mi vida Solo puedo encontrar, una triste agonía Que me dice que más nunca volverá a ser mía Bienvenida soledad, ya te estaba esperando Lo que ayer me juró, solo eran engaños Ahora vivo contigo, soy tu más fiel amigo Hoy comprendo en la vida que el amor no va conmigo Bienvenida soledad, ya te estaba esperando Has venido a cambiarme, la alegría por llanto No, no, pero de hoy en adelante, ella será un recuerdo Como intento olvidarla, pero no logro hacerlo Desde que te marchaste, vivir casi no puedo La vida se me acaba, para mí no existe un consuelo Tan solo esta fría soledad que me acompaña Y dentro de muy poco mi vida no valdrá nada Bienvenida soledad, ya te estaba esperando Lo que ayer me juró, solo eran engaños Ahora vivo contigo, soy tu más fiel amigo Hoy comprendo en la vida que el amor no va conmigo Bienvenida soledad, ya te estaba esperando Lo que ayer me juró, solo eran engaños Ahora vivo contigo, soy tu más fiel amigo Hoy comprendo en la vida que el amor no va conmigo Oh, no, 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 no Ya verás que un día me verás salirme de esta situación No, no voy a dejar que esto rompa más mi corazón Aunque pase mucho tiempo voy a salir del abismo Igual con otras mujeres siempre me pasó lo mismo Y buscaría a alguien que me quiera Que conmigo sea sincera Que me entregue su cariño para amarle a mi manera Solo busco un corazón que me sepa valorar Y entregarle mi cariño a quien ame de verdad Bienvenida a soledad Ya te estaba esperando Has venido a cambiarme La alegría por llanto Oh, no, 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 no en la vida que el amor roba conmigo, bienvenida soledad, yo te estaba esperando, lo que ayer me curó, solo eran engaños, ahora vivo contigo.